Buenas tardes. Esta es una construcción que he preparado con GeoGebra para simular el funcionamiento de un pantógrafo, que es un mecanismo articulado, está dibujado en líneas negras gruesas. Estas son las articulaciones y sirve un pantógrafo para reproducir a escala un objeto que dibujemos con el punto X. Bien, pues ahora vamos a dibujar, por ejemplo, un árbol. Y fijémonos, bueno, se escapa un poco de aquí, se escapa un poco de la pantalla, pero se dibuja un árbol a una escala de igual a 3. Es decir, el árbol rojo es tres veces mayor que el árbol verde, pero su forma es la misma. Los dos objetos decimos que son semejantes. Bien, vamos a volver a actualizarlo para dibujar otro dibujito, por ejemplo. Vamos a dibujar ahora una casa. Y como antes, la escala es igual a 3. Si queremos cambiar el factor de escala, vamos a dibujar otro objeto. Hemos de actuar sobre las distancias entre las articulaciones. Si, por ejemplo, si desplazamos la barra deslizadora, vemos que el factor de escala, la razón de homotecia, va cambiando también. Bueno, ahora estoy pintando en rojo, porque puedo desactivarlo. Si no quiero que pinte, pues la punta trazadora no la va a pintar. Bueno, vamos a actualizarlo una vez más, para borrar el trazo rojo que no quería que se realizara. Así se activa y se desactiva. Vamos a activarlo, ahora trazará. Y ahora vamos a dibujar otro objeto, por ejemplo, escala. Un momentito, vamos a cambiar el factor de escala. Se puede también cambiar el factor de escala actuando sobre la otra distancia de la articulación. Bueno, vamos a activar el trazador y dibujemos un triángulo. Por ejemplo, este triángulo. El triángulo verde, el triángulo rojo, es 1,53 veces mayor que el triángulo verde. Es decir, cada uno de los lados tiene una longitud, 1,53 veces la longitud del lado correspondiente en el triángulo verde. ¿Vale? Bueno, ya os invito a que interaccionéis con esa construcción que está preparada con GeoGebra y que dibujéis vuestros motivos favoritos cambiando el factor de escala y comprobando que la forma de los objetos resultantes es la misma. Hasta la próxima. Espero que haya servido.